de la ciudad de la ciudad de Irradia. Guillermo Cinta primero, y antes que nada, los cintarazos. Buenos días. Muy buenos días, estimado Teodoro Rentería, buenos días, amigos de Irradia Noticias Morelos. Estos son los cintarazos del viernes siete de enero del año dos mil veintidós. Política y agresión segunda y última parte. El científico social de origen alemán Dieter Sengas, en su libro Agresividad y colectividad del año mil novecientos setenta y uno, propone considerar cuando menos diez componentes seriales para comprender la agresión entre políticos y o partidos. Uno, la disposición individual innata o adquirida hacia la agresión. Dos, los grupos de interés. Tres, las élites dominantes. Cuatro, los medios masivos de comunicación. Cinco, el sistema político y la cultura política de un país determinado. Seis, el gobierno y la burocracia central. Siete, la estrategia internacional adoptada por un país. Ocho, la dinámica de los procesos de decisión en momentos de crisis. Nueve, los procesos de escalada. Y diez, la dinámica propia y las reacciones del ámbito internacional. Sin embargo, cabe agregar a esta lista como secuencias de actos agresivos la acción de las clases sociales y el lenguaje político usado por hombres, políticos, intelectuales, partidos, sindicatos, grupos espontáneos y gobiernos. Ejemplo de lo anterior lo hemos tenido en Morelos, escenario durante tres años consecutivos de conflictos entre propios y extraños con un gobernador defendiéndose como puede y una playa de detractores cuestionándolo por una causa u otra con la clara intención de exhibirlo como no apto para la gobernanza. No han cesado en su afán de desestabilizarlo. Sin embargo, se trata de quienes, por múltiples factores, fueron desplazados en las elecciones de dos mil dieciocho y dos mil veintiuno quedándose fuera del erario público. Ya no disponen de recursos y del enorme pastel que el actual grupo gobernante sí posee. Los que están afuera en su mayoría no escriben más la historia, pero quienes se encuentran dentro de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como en gobiernos municipales, sí lo están haciendo. Los que están afuera ya no cuentan con recursos, los que están adentro sí tienen. Infortunadamente para Morelos, en toda la estructura institucional abundan personajes no aptos para manejarse en el poder, pues siempre buscan su afirmación por encima de otros, producto de la frustración o de un comportamiento dirigido a obtener cierta gratificación. Es el factor de agresión más a menudo invocado en la literatura, aunque después fue objeto de críticas, producto de una pulsión primaria que puede remontar al instinto de muerte universal e inmodificable, según Sigmund Freud, 1920. Resultado de una acumulación autónoma de energía en centros nerviosos que aflora explosivamente, alcanzando un cierto nivel en un comportamiento manifiesto, según Lorenz. Producto recurrente de un determinado tipo de socialización en el ámbito de una cultura que induce, favorece o premia comportamientos agresivos, según Meade. resultado de un desplazamiento de la hostilidad sentida hacia un objetivo, individuo o grupo, en dirección a un objetivo distinto, favorito por formas de prejuicio étnico, político o religioso, según Al Porte. Y como sucede en el caso de López Obrador, así como en infinidad de casos en nuestro estado, en el querido estado de Morelos, también se presenta la instigación a la agresión, especialmente por parte de líderes carismáticos e ideológicos, en cuanto aumenta el nivel de tensión entre los destinatarios del mensaje y la dirige sobre el objeto deseado. Ese odio es exacerbado a diario desde Palacio Nacional por el presidente de la república y en Morelos a partir de ámbitos legislativos a partir del congreso local, según lo vemos. Todos los días, López Obrador designa a individuos, grupos y a quien permita asumir el rol de chivos expiatorios. Señoras y señores, les deseo a todos ustedes que tengan un magnífico viernes, así como un excelente fin de semana y el lunes. Aquí estaremos de nuevo con Teodoro Rentería. Muy buenos días. Rentería. Rentería. Rentería.